Ya tengo a tres víctimas, digo yo, porque nos vas a enseñar, mi Camilo, a inyectar positivismo en la mañana para contagiarnos, así que dame la técnica. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Cómo estás! Yo estoy fantástico, ¿y ustedes? Lo que me parece es que estoy un poco de flojera. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Eres el típico! ¿Ves cómo uno elige? Vente, cuéntanos. ¿Qué hacemos? Pero mira, mira, y es que no es solo lo que se dice a uno, sino a los demás. Quiero que pienses esto, mira al espejo y quiero que te imagines que le preguntaste a alguien cómo estás y la persona te acaba de dar una mala noticia. Te dicen, ah, pues estoy así, como que, ay, lunes. ¿Qué le respondes? Ay, pero tranquilo que todo debe estar bien, a veces esas cosas pasan, pero uno tiene que ver lo positivo. Estoy segura que cualquier cosita buena te pasó. Segunda opción. No, yo le diría, no, yo estoy igual, ¿por qué no he pagado los hijos? No, sí, también estoy bien tenso, estoy bien impresionado. Y no es broma. Pues cómo no, pues yo también estoy igual. Tercero. Anímate, hombre, es san lunes, mañana es martes, luego miércoles, la semana se va a mejorar, no te preocupes. Pero ahora lo que quiero que veamos es esto, Carlita, que fíjate, nosotros, todos nosotros, muchas personas dicen, no, es que todo el mundo allá es negativo, es que toda la gente anda con mala vibra. Y digo, ¿sabes qué? El mundo es un reflejo de lo que tú das. ¡Oh! Tú te miras a ese espejo y mírate y dices, ¿qué estoy proyectando? Porque eso que tú les estás dando al mundo, eso es exactamente lo que estás recibiendo. ¡Maldilloso! Así que lo importante es que... ¿Estás oyendo a Alan Thatcher? ¿Ves? Hasta que mi respuesta fue muy mala. No, no, no. Malísima. Así que dígale algo bonito antes de que no te... Así que mira, entonces vamos a ensayarlo una vez. A mí me pregunta la gente, ¿cómo estás? Y yo siempre les digo la verdad, yo les digo fantástico. Así que vamos a tratarlo ese saludo. Les voy a preguntar, ¿cómo estás? Y quiero que me des tu mejor fantástico. El mejor fantástico que puedas, díselo al espejo. A ver, a la cuenta de tres, ¿listos? ¡Buenos días, ¿cómo estás? ¡Fantástico! ¡Gracias, mi Camilo! De verdad, gracias por ayudar a despertar con el pie derecho. ¿Y sabes qué? ¿Dónde estás? Eres el mejor del mundo. ¡I love you! ¿Dónde estás, Claudio? Ven, Claudito. Claudito. ¿Ya oyó? ¿Y usted, cómo está? ¿Eh? ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Gracias!